Mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Iliaster Escon Media, ya estamos de vuelta por acá por el canal para traerles un nuevo vídeo de The Profile. Y bueno, como pueden ver, tenemos acá una lista de Blue Ice, obviamente con el nuevo soporte que vamos a estar recibiendo en app de Blue Ice, que es la nueva estructura que se va a estar liberando en el OCG por ahí de agosto. Y luego pues la estaremos recibiendo más tarde, este mismo año, en lo que es el TCG. Realmente estoy muy emocionado con todo el soporte que tenemos de Blue Ice, ya que se siente bastante bueno en lo que es el arquetipo. Realmente le aporta mucha más velocidad, mucha más consistencia a lo que es la estrategia base que venía manejando lo que es este deck, sobre todo en el aspecto de la sincronía. Y bueno, hoy día les traigo una versión preliminar de lo que va a ser pues el deck, que les voy a estar trayendo ya en versión física, una vez que tengamos obviamente lo que es el estructurado, que algunas cosas pueden estar cambiando, pues dependiendo de la relevancia que tengan ciertas stables, ciertas cartas de utilidad en unos meses por acá por el TCG. Pero bueno, entrando en contexto con lo que es esta versión que les traigo el día de hoy, estamos llevando por acá como pueden ver un paquete de Horus, tenemos varias hand traps también, algunas cartas para lo que es el Going Second y tenemos obviamente pues lo más importante, que son las cartas nuevas de los Blue Ice, obviamente las cartas de consistencia y de velocidad maximizadas a 3 para poder acceder a lo que es el combo lineal de forma bastante rápida y con cualquier mano, ¿no? Y bueno, entramos en contexto con la lista del día de hoy. Tenemos por acá dos copias de lo que es el Blue Ice White Dragon. Pienso que dos copias es más que suficiente. Realmente no vas a ocupar tres, en realidad simplemente con que juegues uno está bien, pero de forma preventiva contra cartas como el Diddy Crow, los Vistial, etc. Me gusta llevar dos porque si nos quitan uno eso puede afectar bastante lo que es la consistencia y pues el propósito de lo que es este deck, que gira en torno a lo que es el Blue Ice White Dragon original. Entonces tenemos que llevar dos de forma preventiva, pero yo pienso que dos está bien. Luego tenemos lo que es el Blue Ice Jet Dragon, carta muy buena de la mano con lo que es el Stone, ya que situacionalmente podemos mandar el Stone al cementerio con cartas como el Inseti, las cartas de Horus, etc. O simplemente lo descartamos por costo con lo que puede ser también el efecto de Prayers with Ice of Blue. Y ya posteriormente en la End Phase activamos efecto, sacamos el Jet y tenemos esa protección extra en el campo para que el oponente no nos pueda destruir el resto de las cartas que tenemos en el campo con cartas de efecto. Tenemos también lo que son las tres copias del Sage, carta muy importante que tenemos que maximizar a tres también en el deck, sobre todo porque es el buscador de los monstruos tuners de tipo Luz, o sea de atributo Luz con nivel 1, entonces tenemos acceso a lo que es la piedrita, tenemos acceso a las doncellas que son muy importantes también. Entonces pues tenemos que llevarlo a tres por acá, además de que digamos si abrimos con el Sage también es una suerte de One Card Combo que tenemos para acceder a lo que es el Spirit, entonces está bien. Después tenemos lo que es tres copias de la doncella, carta muy importante, de las mejores que tenemos en el deck también, forma parte de lo que es el nuevo soporte. Y lo que hace es que la podemos enviar tanto de nuestra mano o campo al cementerio, y podemos colocar directamente de nuestra mano o deck o cementerio, boca arriba en la zona de cartas mágicas y trampas, una copia de True Light que la tenemos acá, carta muy importante de lo que es el Grand Game, y gracias a la doncella ahora es mucho más fácil acceder a ella y beneficiarnos de sus efectos. Entonces tenemos que jugar tres copias de las de la doncella. Además de que la doncella tiene otro efecto que es cuando está en el cementerio, y convocamos de forma especial lo que es el Blue Eyes Wide Dragon, la podemos traer de vuelta en el campo, esto nos da acceso a lo que es una invocación de sincronía de nivel 9. Jugamos tres. Después tenemos dos copias de Saga of the Blue Eyes Dragon, hay personas que juegan tres, yo pienso que el número correcto que tenemos que llevar es dos, es una carta bastante buscable lo que es el deck, y pues no me gusta ver múltiples copias de ella en primera mano, simplemente es una carta a la que podemos acceder bastante rápido, ya que tenemos varias cosas como es Bingo Machine Go, que nos da acceso a su vez a lo que es Prayers with Eyes of Blue, y ya partiendo de tener Prayers with Eyes of Blue accedemos a lo que es un túnel, y accedemos también a lo que es Saga of the Blue Eyes Dragon para poder hacer todo el combo lineal, y acceder también a lo que es el Calamary Lock que se lo voy a estar mostrando en el apartado de combo del deck. Bueno, tenemos por acá tres copias también de Bingo Machine Go para acceder más que nada, o turbiar un poco más el acceso a lo que es Prayers with Eyes of Blue, que es la mejor carta que tenemos en el deck. Esta carta sola es One Card Combo para acceder a lo que es el Calamary Lock, entonces es muy importante que la tengamos a tres, es la mejor carta ahora mismo que tenemos en el arquetipo. Y bueno, tenemos tres por acá. Como les mencioné, esta carta lo que hace es que descartamos una carta, accedemos a lo que es un túnel luz, digamos que de nivel uno que tenemos en el deck, en este caso podemos acceder a lo que es el Sage, Sage nos va a buscar lo que es la Maiden, y a partir de ahí hacemos lo que es el combo lineal, y podemos buscar también lo que es una carta de hechizo, que mencione lo que es el Blue Eyes White Dragon. En este caso podemos acceder, obviamente, a lo que es Saga of the Blue Eyes Dragon, para posteriormente acceder a lo que es el Vainilla, etc. Además de que la podemos estar desterrando de nuestro cementerio, seleccionar un Blue Eyes White Dragon, en este caso el original, que tengamos en nuestro campo, y le podemos equipar un monstruo Blue Eyes que tengamos en el extra deck, y ese monstruo va a estar ganando 400 puntos en el ataque. Esto lo vamos a hacer normalmente para acceder a lo que es el Blue Eyes Ultimate Dragon, y después podemos tributar, obviamente, ya equipado lo que es el Blue Eyes White Dragon, para convocar lo que es el Tyran. Entonces ahí está, jugamos tres. Después tenemos Ultimate Fusion, estaba pensando en quitarla del deck, ya que el Tyran cae bastante fácil, como les mencioné, gracias a lo que es el efecto de Prayers with Eyes of Blue, pero situacionalmente sí te hace falta, entonces sí, me gusta llevar al menos una copia en el deck. Después tenemos tres copias de Petey Race Map, carta muy, pero muy buena, súper recomendable que la lleven por acá, no deja de ser un Person Attack Choice, pero es una carta excelente para lo que es la velocidad, ya que nos da acceso a lo que es el Sage, y partiendo de eso ya accedemos a lo que es Maiten, hacemos todo el combo lineal que ya les mencioné. Carta muy buena. Después tenemos las cartas de utilidad, los espacios que ustedes pueden ocupar en las cartas que ustedes quieran, en este caso, pues, Hand Traps, Board Breakers, más cartas para el Going Second, más cartas para el motor de Blue Eyes, que realmente con lo que ven acá, creo que es suficiente. Vienen a ser, pues, 10 cartas en total, que vamos a estar llevando para lo que es el motor principal de los Blue Eyes, el 25% del deck. Y bueno, acá pues ya tenemos las cartas de utilidad en este apartado, como pueden ver, yo estoy llevando dos copias de lo que es Triple Tactic Talents, se me hace que es una carta súper buena aún para la contingencia. Le podemos ver la mano al oponente, quitarle un recurso importante, robamos dos cartas, controlamos un monstruo del oponente sin seleccionar, lo cual es bastante bueno. Después tenemos Call Byte de Grave, más que nada para protegernos de efectos como la Ashe, o otro tipo de Hunter que el oponente pueda tener. Tenemos también tres copias de lo que es Infinite Impermanence, que si la vemos en primer turno es negación de monstruo, incluso podemos negar hasta dos efectos si la usamos correctamente. Si la vemos de cara a lo que es el Going Second, es un Board Breaker bastante roto. Después tenemos tres copias de Ash Blossom y Yuri Spring, la handtrack que le pega prácticamente a todo, tenemos que seguir llevándola prácticamente en todos los decks. Después tenemos dos copias de Effet Vader, creo que se puede jugar incluso a tres, quitando lo que es una copia del Sarcófago, ya que estoy pensando en jugar simplemente uno, pero bueno, es buscable con el Sage también. Y luego para lo que es el paquete Horus, tenemos obviamente tres copias de Inseti, y tenemos un nombre extra en la forma de lo que es el Duamatef, para poder hacer invocaciones de rango 8 del Straday, que en este caso acceder a lo que es el 38, o tener negación de monstruo en la forma del número 90, para protegernos de algún tipo de handtrap o interrupción, y poder hacer los combos tranquilamente sin ningún problema. Pues bueno, tenemos por acá como les mencionaba, dos copias de lo que es el Sarcófago, que estoy pensando simplemente en jugar uno, creo que uno es más que suficiente en la estrategia. Y luego pues tenemos el apartado del Straday, tenemos obviamente lo que es el Tyrant, tenemos el Blue Ice Ultimate Dragon, tenemos dos copias de lo que es el Ultimate Dragon Spirit, que este es el nuevo que nos viene también en la estructura, como parte del nuevo soporte, es Omni-Negador, y bueno, nos permite también estar convocando lo que es un Spirit cuando se destruye, entonces eso está muy bien. Luego tenemos lo que es el Cosmic Blazer, que lo podemos convocar gracias a lo que es el efecto del Crimson Dragon, obviamente pues seleccionando lo que es el Spirit Ultimate Dragon, luego tenemos lo que es Black Rose Moonlight Dragon, para tener otro target de lo que es el Spirit, ya que jugamos tres copias por acá como pueden ver, y bueno, Spirit es una cartaza, la mejor carta que tenemos por acá, lo podemos tributar para convocar de forma especial lo que es Spirit Ultimate Dragon, podemos negar efectos de cementerio, es un floque contra péndulo, ya que el oponente no va a poder hacer dos o más invocaciones al mismo tiempo, entonces tenemos que jugar tres por acá. Luego tenemos una copia de Horrek que lo podemos convocar gracias al efecto del Crimson Dragon seleccionando lo que es el Spirit Dragon, tenemos también lo que es el Calamary, que ahorita les voy a estar mostrando como se hace el Calamary Loca en el deck, después tenemos lo que es una copia de lo que es el Disparer, opcional, realmente no tienen que llevarlo acá, y luego tenemos pues el número 38 para negar hechizos, y tenemos también lo que es el número 90 para negar efectos de monstruos. Acá tenemos otras opciones que quizás ustedes quieran considerar jugar en el Main Deck, como puede ser el Chaos Max junto con Chaos Form, tenemos obviamente lo que es el Dragon Magia para las personas que van a jugar este deck online, o simplemente pues fueron de los afortunados que lograron sacar lo que es el Dragon Magia del Battles of Legends, ahí está, está también la posibilidad de jugarlo en el deck, tenemos también lo que es el Deep, si es que quieren jugar obviamente con el Chaos Max, para acceder a lo que es Chaos Form, etc. Luego tenemos la One for One, que realmente lo veo innecesario, no es que tengan que llevarla en el deck, pero es otra carta que nos da acceso a los nivel 1 que tenemos en el deck. Tenemos también la melodía del Despertar de los Dragones, por si deciden jugar lo que es el Alternativo, cartas como el Chaos Dragon, el Evianir, el Emperador, etc. Pero realmente lo veo bastante innecesario, sobre todo en esta versión, digamos con los Horus. También tenemos por acá lo que es Forbidden Droplet, que está muy buena para lo que es el Going Second, si no quieren ocupar estos espacios que tenemos acá, en este caso la Triple Tactica, el Copa Ederet, etc. Y tenemos también por la misma razón la Lightning Storm. Eso es todo lo que tenemos para la lista, como les mencioné, esto es una versión preliminar del deck, voy a estar probando otras versiones de lo que es el Blue Ace, con el nuevo soporte, con otros motores, otras cositas, y ya posteriormente estaremos teniendo varias actualizaciones de lo que es este deck, preferiblemente pues cuando salga lo que es la estructura, ¿no? Y nada, vamos a pasar entonces con el apartado de combo y posteriormente con algunas repeticiones para que vean el potencial de este deck con el nuevo soporte. Y bueno gente, para este combo simplemente necesitamos comenzar nuestro turno con lo que es Prayers with Eyes of Blue, o podemos ver también lo que es la Bingo Machine Go, y tenemos que tener una carta extra también para poder hacer el costo de lo que es la Prayers. Pero bueno, partiendo de que tengamos lo que es acceso a Prayers with Eyes of Blue en la forma de lo que es Bingo Machine Go, o la propia carta, activamos acá en este caso lo que es Bingo Machine, vamos a poner que no, y bueno, vamos a añadirnos entonces lo que es la Prayers, obviamente seleccionamos las tres Prayers, añadimos a nuestra mano, y acá ya podemos hacer todo lo que es el combo lineal, ahorita van a ver que esto es One Card Calamity, obviamente pues teniendo una carta para hacer el costo. Acá nos vamos a añadir entonces lo que es Saga of the Blue Eye Dragon, y nos vamos a añadir también lo que es el Sage with Eyes of Blue. Muy importante que busquemos lo que es el Sage, porque el Sage nos va a buscar lo que es la doncella, y tenemos ese tuner nivel 1 extra para poder hacer lo que es el combo, entonces vamos a hacerle normal acá, hacemos el efecto de él, y ya con esto podemos buscar lo que es la copia de la doncella que tenemos en el deck. Acá vamos a activar entonces lo que es el efecto de la doncella, muy importante que activemos doncella antes de convocar lo que es el Blue Eyes, colocamos directamente lo que es True Light en nuestro campo, y acá ya podemos activar lo que es el efecto de Saga of the Blue Eye Dragon, nos vamos a encadenar, y traemos especial lo que es el Blue Eyes White Dragon que tenemos en nuestro deck, activando también lo que es el efecto de la maiden que tenemos en nuestro cementerio, para convocarla de vuelta en nuestro campo. Y ya con esto podemos acceder entonces ya a lo que es el Spirit, hacemos Synchro, y acá pues activamos el efecto de lo que es True Light, y traemos especial nuevamente gracias al efecto de True Light, el Dragon Blanco de Ojos Azules, y con esto hacemos lo que es el segundo Spirit. Así termina nuestro turno gente, vamos a poner siempre en cadenar, para que vean ahorita, y bueno en el Draw Face del oponente podemos usar los efectos de ambos Spirit, tributamos los dos, Shailin 1, Shailin 2, y traemos de forma especial de nuestro Stradic lo que es el Crimson Dragon, y traemos también lo que es el Blue Eyes Ultimate Spirit Dragon, activamos el efecto de lo que es el Crimson, seleccionamos lo que es el Ultimate Dragon, y ya con esto podemos traer especial lo que es el Calamary, que es prácticamente un win condition en esta estrategia, y bueno así es como hacemos el Calamary Lock, con el nuevo soporte de los Blue Eyes, muy probablemente para el punto en el que tengamos esta estructura en el TCG, quizás tenemos prohibido lo que es el Calamary, ya que sabemos que es una carta que va a ser bastante abusada, por lo que son las White Wooks, que ahorita pues fueron liberadas en la expansión de Infinite Forbidden, pero nada, esto es para que vean que si tenemos Calamary para ese punto, realmente es un combo bastante fácil, relativamente sencillo que podemos hacer, gracias a las cartas nuevas, y bueno ya con esto pues podemos acceder también a cartas como lo que es el Cosmic Blazer, gracias al efecto de lo que es el Crimson, seleccionando obviamente lo que es el Ultimate Dragon, o podemos simplemente pues poner los dos Spirit, para acceder a otras cosas que tenemos en el Estradale, como es el Ultimate Dragon, tenemos también por acá lo que es el Black Rose, etcétera, y con los Spirit podemos negar efectos de cementerio y demás, eso es todo lo que tenemos para lo que es el Calamary Lock, pasamos entonces con algunas repeticiones para que vean el desempeño del deck, y bueno gente acá tenemos una repetición para que vean más o menos como nos fue en este Mirror Match, tenemos una persona acá que está jugando nuestro mismo deck, empezamos con el combo lineal, le hacemos normal a lo que es el Sage, accedemos a la Doncella, Doncella nos pone lo que es True Light, y bueno ahí pueden ver pues más o menos lo que les mostré anteriormente, hacemos el segundo Spirit, acá sacamos lo que es el Tyrant gracias a la Ultimate Fusion, y tenemos acceso a lo que es el segundo Spirit por medio del Tyrant y lo que es la Doncella, acá pues vamos a estar activando ya el efecto de los dos Espíritus, accedemos a lo que es el Ultimate Dragon, y accedemos también a lo que es el Crimson, hacemos efecto de Crimson, seleccionamos acá y sacamos lo que es Calamary, al final pues se destruye el Spirit, y traemos de vuelta lo que es otro monstruo Blue Ice, en la forma de lo que es el Tyrant, y bueno acá pues nuestro oponente nos activa True Light, activa efecto, nos saca lo que es un Dragon Blanco, y bueno acá como pueden ver, tenemos pues muchos recursos en nuestra mano, tenemos lo que es el Sarcófago, podemos acceder al motor de Horus, y ya eso debería ser suficiente para terminar con lo que es la partida, el Tyrant puede atacar todos los monstruos en el campo del oponente, y partiendo de eso ya tenemos acá todo el daño para poder matar a nuestro oponente en este turno, y bueno gente, acá tenemos ahora una partida contra un deck de Red Ice con Metal Morph, con el nuevo soporte pues que están recibiendo próximamente, y bueno aquí pues como pueden ver, no empezamos con una mano muy buena, pero ahorita van a ver que simplemente pues con que robemos la carta indicada, podemos hacer varias cosas, en este caso tenemos lo que es Spirit Race Map por acá, como les mencionaba es una cartaza ahora mismo lo que es este deck, accedemos a lo que es el Sage, Sage nos busca la Doncella, Doncella nos pone True Light, buscamos lo que es Prayers with Files of Blue gracias a lo que es True Light, y ya con eso accedemos a los recursos correspondientes para poder hacer pues el, más o menos el combo lineal, acá pues nos interrumpen, sacamos lo que es el Spirit, activamos lo que es el Sarcófago, descartamos piedra, mandamos Insetti, traemos Insetti, y bueno empezamos a atacar ahí para ir rompiendo lo que es el campo del oponente en el Battle Phase, el oponente entra en su próximo turno, nos saca lo que es la piedra, activamos Impermanence para poder negar el efecto de lo que es la piedrita de los Red Eyes, hacemos efecto del Spirit y sacamos lo que es el Ultimate Fusion, y bueno el oponente acá está combiando y haciendo varias cositas, nos saca lo que es el Spirit of Night, efecto de Spirit of Night en cadena para removernos dos cartas, le negamos el primer efecto para desterrar, ahí pues regresan las cartas al final del turno, y bueno como pueden ver estamos en una posición bastante buena ahora mismo, nos vuelve a activar lo que es el Spirit of Night, cartazo ahora mismo, ya se viene reimpresión al TCG, esperemos en la megalata, y bueno acá como pueden ver activamos lo que es el efecto de Prayer, sacamos el Tyrant, reciclamos recursos, descartamos con el Sarcófago, y bueno el oponente se rindió porque realmente aquí ya lo íbamos a matar, con las cositas que tenemos en campo, y con las cartas de Horus que íbamos a convocar. Y bueno gente, por último tenemos acá lo que es una partida contra un Dekashtira, como pueden ver, esto es más que nada para que vean cómo se desempeña esta baraja, con el nuevo soporte en lo que es el Grand Game, en juegos largos y tal, ya que si tenemos los recursos correspondientes, realmente tiene bastante recovery, ahorita van a ver que nos van a tronar todo el campo, y nos vamos a recuperar nuevamente, vamos a poder hacer lo que es el combo lineal otra vez, por eso es muy importante tener también los tres espíritus en el Stradic, los tres espíritus originales, ya que siempre son útiles a la hora pues de tener, digamos accesibilidad a lo que es el nuevo Boss Monster, o simplemente a lo que es el Black Rose Muley Dragon, ese tipo de cosas, bueno ahí como pueden ver, el motor de Horus también pinta un papel bastante importante, ya no solo para robar cartas, sino para tener todos los turnos, cuerpos en el campo, que nos pueden servir para hacer invocaciones de rango 8, o simplemente estar pulsando los OTKs, ya que son beaters con ataque alto, que podemos poner en el campo también, bueno ahí pues logramos hacer bastante daño, hacemos efecto de Bingo Machine y buscamos Prayers, sacamos lo que es el 38 para tener negación de Spells, y con piedra sacamos lo que es el Jet al final del turno, para tener protección de destrucción de cartas de efecto, el oponente vuelve a iniciar jugada con lo que es el Unicornio, aquí interrumpimos y revivimos lo que es el Blue Ice, nos activa lo que es el Cash Tira, obviamente vamos a negar lo que es el Teosis, el Cash Tira Teosis, para que no pueda poner más cuerpos en campo, y acá nos saca lo que es este monstruo, que es el número 76, obviamente para hacer después lo que es el Zeus, y limpiarnos todo el campo, la cosa no pinta para nada bien para nosotros, pero ahorita van a ver que simplemente con las Prayers, vamos a poder estar dándole un giro de tuerca nuevamente a esto, y vamos a poder volver a establecer nuestro campo, incluso vamos a poder hacer todo lo que es el combo lineal, por eso les digo que el nuevo soporte está rotísimo, acá pues nos destierra tres cartas gracias a lo que es el efecto del Bird, pero bueno no pasa nada, tenemos bastantes cositas aún para jugar, vamos a estar equipando, le subimos 400 puntos al Blue Ice original, y bueno acá pues atacamos para limpiar el campo del oponente, y terminamos con dos espíritus en el campo, sacamos a la uninegación, negamos el efecto del unicornio, impidiendo que el oponente pueda avanzar, con lo que son los combos lineales del castira, nos convoca lo que es el V-Kai, nos controla, saca el Spirit of Night, que ya próximamente vamos a tener reimpresión, en las megalatas, ojalá que sí, y bueno acá pues seguimos jugando, seguimos pulsando, guerra de recursos, gastando todo lo que tenemos a nuestra disposición, sacamos el espíritu, activamos True Light, y convocamos de vuelta lo que es el Blue Ice original al campo, activando el efecto de la oncea para traerla de vuelta también, nos activa lo que es Lifehack, y nos volvemos a estrellar, ya que Lifehack le subió los puntos a lo que es el Spirit of Night, y bueno el oponente acá nos saca lo que es el Mecha Phantom Beast, está tratando pues de hacer el combo de Hicksul, pero ahorita que tenemos la Ashe en nuestra mano, lo vamos a estar interrumpiendo, y eso va a ser determinante en la partida, y nos va a estar garantizando lo que es la victoria en esta contienda, hacemos el efecto de la oncea nuevamente, revivimos lo que es el Sage, y bueno aquí el oponente se rinde simplemente porque tenemos un cuerpo en el campo con 3000 puntos, tenemos True Light que es una carta bastante buena en lo que es el Recovery, y tenemos los Tuners defendiendo también, y el hecho de que le negamos obviamente lo que es el combo Hicksul, ya eso pues afecta bastante lo que es la partida, y le quedan 1300 puntos nada más en los Life Points, entonces ya la cosa estaba bastante perdida. Y bueno gente, eso es todo lo que tenemos para el vídeo de hoy, espero de verdad como siempre que les haya gustado, que les haya servido, y no menos importante que se hayan pasado un buen rato, y tengan más o menos una idea de cómo jugar este deck, si es que lo van a estar probando online, y de cara también a lo que va a ser la salida de esta estructura en el TCS, recuerden que somos un canal que hacemos vídeos consistentemente, de The Profile, Unboxing, consejos de optimización para tu deck, coleccionismo, Market Watch, y muchas otras cosas más, chécate las playlists, y forma parte de esta gran comunidad, nos vemos en la próxima entrega, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!